Rastama por la carretera, libre de penas y sin a la cartera Buscando un sitio donde puedas comer y de su arte poder comer Rastama libre, Rastama nunca se rompe Rastama libre, constantemente desarrollando el bien Yo nunca he visto a Cernet, haciendo mal a nadie No a nadie Trabajo sin papel, solo para aprender La tierra en la juguera, de gallina, fumé Un montón de recursos, lo que pude aprender Y todo este tiempo que estuve con él Un personaje de aquellos que se acuerda bien Un personaje de quien no se te abre interés Ya quedan pocos personajes Un personaje de quien no se te abre interés Rastama por la carretera, libre de penas y sin a la cartera Buscando un sitio donde puedas comer Rastama por la carretera, libre de penas y sin a la cartera, libre de penas y sin a la cartera Rastama no se rompe Rastama nunca se rompe Rastama nunca se rompe Rastama nunca se rompe Ya quedan pocos honrados en el fondo Si yo lo dudo Que viven de su arte en el aire puro Y solo chupar sangre sin forras de mundo ¡Oh, sí! Un poco de ruido para la gente ¡Adiós! 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 Después de llegar sin alberto de segundo Presto cuidado que en el alto mundo Te pones buena cara y te llevas un susto Esperaba buenas cosas y no discuto Hay muchos que viven en contradicción Muchos de sus actos son hiloquicos Apoyan unas ideas y luego dicen no ¿Y quién los entienda que los compre yo? ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Se apoya y los supporten ¡Fuego, fuego para David Penta! ¡Fuego, fuego, fuego!